¿Qué es el partido de Olimpia? Llegar bien al partido de Sporting Cristal es muy importante porque sabemos que nos habilita tener chances, que la situación está a favor y que tenemos que jugar obviamente dos partidos, tenemos que hacernos cargo de la situación y ojalá que podamos responder a la altura y pasar de fase. Después, nada es fácil, todos los partidos son complicados, tienen sus inconvenientes y ojalá que nosotros los podamos resolver. ¡Gracias! Gracias.